la moda el estilo el glamour esas cosas sabes lo que tengo yo porque éste no me lo he puesto así porque me lo he puesto así esto me lo he puesto así porque iba a hacer un vídeo desde justo ese ángulo para que se vea que esto así que tiene un toque otoñal pero que a la vez refleja el frescor de mi persona lo ensalza el frescor de mi persona y la camiseta no es azul por pura casualidad la camiseta es azul porque te muestra la transparencia de mi ser y el idealismo post sináptico que se da a veces en ciertos individuos no en todos y de hecho creo que ni existe pero que es muy importante